qué tal mis crías mis críos mis criajos pues estamos en el tercer capítulo aquí de este candeste su canal de tutube este de nagisabai titulado digimon cyber sleuth hackers memory en el capítulo anterior pues bueno vimos que empezamos a hacer este unos este como se llama algunas este misiones y este para ver cómo nos lleva y todo y pues bueno este ahorita vamos a hacer más o más este más misiones nada más que este voy a poner a los que tengo que entrenar y no sé por qué me dieron a ese la verdad apocalipón un arma que de monta por cualquier cosa antes de que bueno en lo que hago y desbloqueó lo que es la de gifar pues bueno vamos a ver la primera próxima misión ya hicimos está la que se ha resuelto pero no ya ya quedó de recados por el que bucuro en ike bucuro hay un tokyo handy necesito algunas cosillas de allí te enviaré la lista para cuando aceptes el caso no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oh! ¿Filipo es? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y si te decía ¡No puedo decir un poco más difícil. ¡No puedo decir que la dirección del malo en el 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 malo. ¡Suscríbete al canal! 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 pero cuando llegamos a cabo una que prácticamente va a haber batallas disimón pero como ustedes pueden ver no voy a pelear batallas aleatorias voy a pelear las que son de obligación las que son del parte de la historia así que vamos para ello vamos por ello e ここが噂の場所だねぇ ハッキングの痕跡はないみたいだけど 怕 de いっ 猫本当にいた mjw Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.